Bueno, estamos muy contentos de estar acá en Puerto Natales, haciendo la entrega bajo nieve de estas obras que significaron una inversión de más de 600 millones de pesos para el Ministerio. Es un trabajo en conjunto que venimos haciendo con el municipio de Natales y también con la Ceremi de Vivienda y con nuestro equipo técnico, ¿no es cierto?, y representado por el Servio acá provincial. Muy contentos de poder compartir en esta jornada con las vecinas y los vecinos quienes son, digamos, el tejido social que levanta estos proyectos, las necesidades que hay en los barrios y también la recuperación de los sectores importantes para esta zona. Esta obra es una obra que ha sido posible gracias a la alianza estratégica que a través del programa Quiero Mi Barrio tenemos los municipios con los vecinos y con el Ministerio de la Vivienda. La verdad que el Quiero Mi Barrio tiene una fortaleza increíble en términos comunitarios y de participación social, porque son los vecinos a través de un proceso de acompañamiento de profesionales financiados por el Ministerio y contratados por la Municipalidad hoy día de Puerto Natales, quienes acompañan y motivan e incentivan a los vecinos a poder visualizar qué les gustaría cambiar en forma positiva para su barrio. Por eso es Quiero Mi Barrio. Quiero Mi Barrio que sea más seguro, Quiero Mi Barrio que tenga más áreas verdes, Quiero Mi Barrio que tenga una calle en la cual yo pueda caminar sin problemas de caerme, Quiero Mi Barrio con más luminarias. Esa es la fortaleza de este programa del Ministerio. Quiero agradecer tanto al Secretario Ministerial de Vivienda como también a la dirección aquí del Servio y por supuesto reconocer como lo han hecho los vecinos y vecinas a los profesionales y las profesionales que han ido variando y que algunas dejaron, como bien lo planteaba Doña María, un gran recuerdo. Porque igual la fortaleza de este programa es que los profesionales son un equipo comunitario. Uno de los principales compromisos del gobierno y por sobre todo el énfasis que se le ha dado a nivel provincial es recuperar los espacios, los barrios con la participación de los vecinos, vecinas y por supuesto con un trabajo articulado con los municipios. A su vez ratificar el compromiso con los ejes de identidad, la historia de la provincia de Última Esperanza pero por sobre todo lo que significa un sello medioambiental y por supuesto promover la seguridad en cada uno de los barrios. Por eso también colocamos en valor el gran trabajo articulado, mancomunado que han realizado los vecinos y vecinas que permiten dar una mejor calidad de vida a quienes hoy día habitan en este sector. Para nosotros recuperar todos estos espacios verdes, de áreas verdes que estaban sin uso o con un mal uso y eso fue la primera tarea que como Comité Vecinal de Desarrollo se comenzó a gestionar. Una vez logrado eso ya comenzamos nosotros a darle la pauta y hacerle los planes de trabajo, hicimos una visita barrial, diurna y nocturna para ver cómo se veía el barrio, tanto de día como de noche. Y allí comenzamos a plenar y seguir por este programa de Quiero Mi Barrio en relación a que es el barrio de toda una comunidad. No es un barrio solo que tenga que ver una directiva, sino que la directiva yo creo que es la parte orientadora de los vecinos y que en conjunto se solucionan los problemas.